Esta información congelan proyecto de aeropuerto en el sur en Ciudad Victoria de Tamaulipas. El gobierno de Tamaulipas detuvo el proyecto que contemplaba la construcción de un nuevo aeropuerto para el sur de la entidad, específicamente en el municipio de Altamira, con el cual sustituirían las actuales instalaciones del aeropuerto internacional que opera en los límites de Madero y Tampico. No es una prioridad, además de que requiere mucha inversión, esta es una obra que no en todo caso debería ser carácter federal, así lo comenta Manuel Rodríguez Morales, que es el secretario de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas. Lo anterior al ser consultado acerca del avance que presenta dicho proyecto, que desde el sexenio anterior se había puesto en marcha con la intención de mejorar en cuanto a instalaciones y evidentemente en la prestación de un mejor servicio, considerando que el área en donde está ubicada ahora la citada terminal aérea pues resulta demasiado congestionada, así es como lo mencionan. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, este era un proyecto que estaba siendo estudiado y que ahora pues no es considerado dentro de las prioridades de la administración estatal, comentó el funcionario al insistir que simplemente pues ahora un proyecto que habrá de quedar pendiente. El secretario de Obras Públicas en Tamaulipas comentó lo anterior, luego de destacar por otra parte que la dependencia a su cargo continúa de acuerdo a lo que se había planeado por parte del gobernador Egidio Torrecantú con la licitación de toda la obra pública, en lo cual pues destacó que ya se han celebrado alrededor de 400 licitaciones.